batalla naval o battleship como fue conocida en los shangirandias es una de las grandes apuestas de hollywood que mezcla naves extraterrestres salida de transformers un protagonista muy poco conocido como taylor kitch un secundario de lujo como lo es el día de misión y hasta el debut cinematográfico de rihanna bueno con todos esos elementos el resultado es tan espectacular como vacío dirigida por peter ver que antes nos trajo joyitas como la película de hancock bueno para los que no saben batalla naval es la adaptación de un famoso juego de mesa justamente de un combate naval y su salto a la gran pantalla se salda con unas imágenes impresionantes y algunas algunas muy excelentes secuencias de acción pero lamentablemente con poca tensión en una historia en la que está demasiado claro desde el minuto 1 el final así que hasta ya me olvidaba antes que vamos con la intro y acompañarme en este vídeo bueno corrí el año 2012 después de haber visto un mega film como de los vengadores de adventure las otras películas del género sci-fi perdón se ven no se ven tan espectaculares esta es la sensación que me queda después de haber visto batalla naval como dije antes batalla naval es la versión cinematográfica del famoso juego de mesa dirigida por pierter ver batalla naval en sí no es mala arranquemos por ahí alcanza a ser una opción bastante aceptable para entretenerse un rato un día domingo en el sofá de tu casa así que acá en enfocadísimo y como digo siempre bajo mí y renunciar de gusto personal y acostumbrado análisis datos y curiosidades de battleship así que acompañarme a este vídeo bueno arrancamos por el desembarco a todo precio que te quiero decir con esto antes de aceptar el proyecto de battleship el director peter bern quería hacer una película de barcos o sobre la marina por eso incluso empezó a buscar los proyectos ahí que se ajustarán a su deseo es más de niño visitaba con su padre los museos navales y se apasionaba con las grandes batallas que tuvieron lugar en la segunda guerra mundial así que esta película sobre una historia moderna de una flota que dirige una serie de buques de combate llena de violencia llena de acción artillería pesada y mucha rivalidad era justamente precisamente lo que él quería rodar vamos con otra la tripleta y te quiero decir con la tripleta bueno antes es la primera de tres películas de gran presupuesto rodadas en el año 2012 por cancionada justamente por taylor kitch las otras dos eran john carter y savage de oliver stone y las tres fueron lamentablemente un fracaso total en saquilla es más john carter fue un desastre sin paliativos en el fracaso de las tres películas estancó con bastante eficacia las esperanzas de que kitch sea una gran próxima futura estrella vamos con otra veteran ayuda que te quiero decir con esto bueno la idea de ales hopper sobre llamar a los veteranos jubilados para ayudar a la articulación del missouri ya arrancando el tercer acto está inspirada justamente en hechos reales históricos cuando los acarazados de la clase ayua se reactivaron en la década de 1980 la armada tuvo que retirar a los veteranos que habían servido en los barcos durante la segunda guerra mundial y la guerra de corea para que pudieran enseñar a las nuevas tripulaciones cómo operar las armas los sistemas de control de fuego y todo bueno todo lo que era la tecnología en esa era en 1940 y esta messi y cola pinto siempre hay un argentino siempre bueno para los para los espectaculares efectos visuales de la película peter ver contrató a tres magos del cine de la famosa y premiada empresa industria la imagen por un lado tenemos al argentino paulo germán con laureles tales como la guerra de los mundos y star wars episodio 2 el ataque de los clones y grady cofer con películas como pozo de ambiciones star trek y el obvio el oscarizado bar dalton o películas como el curioso caso debería me votan y estar tres también aparte de muchísimos muy buenas películas bueno esos tres supervisaron los efectos especiales de esta película que fueron maravilla vamos con otra verdaderos soldados verdaderas heridas que te quiero decir es impresionante bueno el personaje de mis canales no sé si lo digan son el grandote es un un oficial amputado después de haber luchado en su destino bueno en afganistán es interpretado por el colonel gregory de gayson que justamente es un verdadero soldado víctima de una explosión en bagdad en 2007 bueno sus dos piernas han sido reemplazadas por prótesis de titanio la productora reparó en él después de haber visto unas fotos suyas con sus prótesis en numerosas revistas como national geographic esto es difícil pero bueno batalla de actrices porque los apellidos son bastante obligados varias actrices fueron seleccionadas para interpretar el papel de samantha entre ellas tenemos a teresa parver que me encanta bueno la blonda que apareció en películas como soy el número 4 bueno también estaba rossi huntington weasley en la modelo de victoria sigue de la rubia que estaba en transformer 3 el lado oscuro de la luna bueno ella también fue considerada pero bueno finalmente el papel fue a parar para otra modelo reconvertida en actriz como fue como fue perdón brooklyn decker preparados para el combate bueno uno de los pasos obligatorios para los actores en que participan en un blackbusters de acción es obviamente el entrenamiento bueno reana aprendió así el manejo de las armas gracias al segundo de artillería del usher reagan en cuanto también al colonel gregory dason a pesar de las prótesis en sus piernas participó impresionante participó de todas las secuencias de acción que obviamente le supecieron un esfuerzo tremendo hacia su persona la verdad ya popa el factor vueltas de tim reading no te preguntarás quién es tim reading bueno para encarnar el papel de alex hopper el héroe de battleship el realizador peter ver rebuscó ahí viste en el reparto de una de sus producciones anteriores y es que el cineasta fue justamente el impulsor de la serie fred light life que es una adaptación una peligra del mismo nombre con esta serie dramática exploraba el mundo del fútbol americano bueno justamente en ella que interpretaba el carismático personaje llamado tim reading bueno otro de sus actores también que está en el reparto de battleship que no es nada más y nada menos que jesse plemons que también estuvo en esta serie y interpretaba a landy clark en la serie acorazado de película bueno el término battleship que da título a la película corresponde justamente a un tipo de buque muy particular que son los acorazados bueno estos eran una especie como de de custodios que justamente durante la segunda guerra mundial hasta la guerra del 1921 que fue la guerra del golfo estos bus que se encargaban como dije de proteger a las frotas que podía y es justamente podían recibir muchos cañonazos que se la bancaban hoy en día han sido reemplazados por otro tipo de bus que mucho más preparados son los destructores gracias no impact el equipo de battleship justamente aprovechó la importante alianza marítima del mundo justamente es el ruido impact es ruido de pacífico bueno para rodar ciertas escenas de la película este conocimiento se realiza un justamente una vez al año a la altura de hawaii y reúne elementos de la flota americana del pacífico y todos los países que bordean justamente este océano en ella varias escenas de buques de submarinos de aviones de caza y ya desde hombres participan en estas maniobras bueno justamente la producción aprovechó este encuentro inspirada inspirada en que bueno la película está basada justamente como le dije en el juego de mesa llamado battleship creado por mil milton bradley que se había fabricado desde el 1931 parte de la artillería de la película tiene la forma de las clavijas utilizadas en el juego la versión original en papel y lápiz que es como se jugaba es anterior justamente a la primera guerra mundial carlos no pensé que tenía tantos años bueno por último o mejor dicho para ir terminando con este vídeo aunque la premisa suena un poco alocada eso no es sinónimo de una mala película no es sinónimo pero en este caso se intentó desesperadamente buscar una película épica sin tomar en cuenta si la historia lo necesitaba o no personajes salen sobrando situaciones que pudieron ser un poquito más condensadas otras son demasiadas largas y el punto central de la película toma demasiado lo que toma demasiado tiempo en desarrollarse battleship es una muestra de buenos efectos especiales pero si la intensidad de películas como lo que fueron a ver porque dales un ejemplo transformers o vengadores con un reparto que podría haber tratado para más tenor que chilea ni son pero que se quedan cortos ante la intención de hacer una gran película y nada más lamentablemente battleship batalla naval se queda se quedó en el camino una lástima porque tenía todo para hacer una película realmente épica chau chau chicos gracias por todo los quiero y